... Gracias compañeros, efectivamente en el informativo de Canal San Roque Radio Televisión Municipal estamos intentando conocer más profundamente algunos de los temas interesantes que se van sucediendo a lo largo y ancho de la ciudad de San Roque y ayer se presentaban los actos con motivo de la eliminación de la violencia contra la mujer una amplia agenda que vamos a conocer de la mano de su responsable la delegada de Asuntos Sociales de San Roque, Eva Gil, bienvenida Buenos días, Dionis, gracias ¿Qué tal? Bien, bien aquí impulsándome todavía, pero bien, bien, gracias Oye Eva, una cosa importante, ¿cuánto camino nos queda todavía para eliminar eso? Está complicado el tema, ¿eh? El día que dejemos de tener las consultas en la Delegación de Igualdad, ese día habremos acabado con esta lacra que nos pesa todavía muchísimo Aún todavía en este año hemos atendido a más de 160 consultas de género en nuestro departamento y por eso digo que cuando terminemos con esto sería cuando habremos acabado con esta lacra ¿Tú crees que la ciudadanía es consciente del trabajo que hay en el momento que se recibe la primera consulta desde ahí hasta el final? Desgraciadamente muchas de ellas son muy problemáticas y algunas veces pues tienen un final tremendo pensando que lo hemos vivido desgraciadamente en muchas ciudades de este país ¿Pero tú crees que la gente es consciente desde esa primera llamada hasta que finaliza el trabajo que hay de tantos departamentos, tantos juzgados, biogen, a la propia delegación? Yo creo que las personas no somos conscientes realmente del proceso y el procedimiento que hay desde que una persona es atendida por primera vez hasta el último desenlace o fin que hay veces que termina, otras veces termina mejor, otras veces termina peor y la verdad es que no somos conscientes del trabajo que hay detrás de todo esto de psicólogo, como tú dices, de juzgado, de acompañamiento, de menores es que hay mucho trabajo detrás que no somos conscientes ni sabemos lo que hay muchas veces Ayer presentabas con el alcalde la agenda de acto, ¿no? Sí Hemos visto que hay talleres, charlas, la carrera, tenemos conferencias en los institutos, los colegios con asociaciones de mujeres, en fin, abarcáis todo el campo posible Cuéntame un poco, esa agenda, ¿cómo la habéis ideado y qué es lo que vamos a poder vivir? Pues bueno, van a haber diferentes actividades, diferentes talleres, pues en los institutos sobre todo y en los colegios Vamos a ir viendo, si te parece, vamos a ir viendo porque hemos preparado una serie de publicaciones y hay un cartel general que ya la gente lo puede ver en internet y demás donde se pueden ver pues todo ese número de actos que hay Cuéntame, cuéntame Te los puedo ir contando Pues bueno, va a haber desde un taller de prevención que se llama Vamos a querernos más para el segundo curso de la secundaria En los institutos de José Cadarzo, Castilla del Pino, Sierra Almenara y Mal del Sur Luego el taller de acoso que va destinado a los alumnos de sexto de primaria Que es un taller contra el acoso con perspectiva de género Y también incluye de educación sexual, que también es un tema importante a tratar en la adolescencia Luego también una charla taller de empoderamiento Y también de Femirrisa, que lo hemos estado impartiendo durante estos días Te hemos visto, te hemos visto Sí, hemos estado por todas las asociaciones de mujeres de todo el municipio, que han sido ocho Y bueno, en uno se ha hecho el de la Femirrisa, que también es para sensibilizar también a la mujer Y han tenido lugar en todas las sedes de las asociaciones de mujeres del municipio Y ya vamos a acabar el día 23 con el taller de empoderamiento En la Asociación de Mujeres en la Bomba de San Enrique Que acabaremos el día 23 Luego también vamos a continuar con el acto del día 18 Que sería la carrera contra la violencia de género Bueno, yo a todas las actividades, por favor, invito a todo el mundo a que participe en ellas Porque creo que es una forma de visibilizar y sensibilizar Pues esto que es el acoso y la violencia de género Que invito a todos a que participéis contra esto Y bueno, eso es la carrera que tendrá lugar el día 18 A las 11 y media saldrá de la Alameda Alfonso XI Y a todas las personas que no se hayan inscrito antes del día 16 Pues les invito a que una hora antes de la carrera puedan también asistir a esta carrera Bueno, durante la carrera pues no es una carrera en sí Es algo, lo llamo yo simbólico Porque quien vaya corriendo, quien vaya andando Pueden ir de todas las formas, ¿vale? Que no hay que ir corriendo Porque yo no la haré corriendo Yo la haré andandito Si hay que dar un acelerón en cualquier momento que se da Pero invito a todo el mundo A niños, adultos, mujeres, hombres A todos a que corramos ese día Y bueno, también el día 22 Tendremos la conferencia de Yolanda Domínguez Que es una escritora que ha escrito un libro súper interesante Y va a dar una charla a coloquio Cambiar las palabras para cambiar el mundo Y tendrá lugar en el teatro a las 6 de la tarde el día 22 de noviembre El día 24 pues se va a izar la bandera contra la violencia de género En la Plaza de las Constituciones A las 12 y media de la mañana Y se leerán también manifiestos Y participarán diferentes colectivos También han dicho que también va a estar la gente de la Escuela Oficial de Idiomas Sí, porque también se van a leer algún manifiesto en otros idiomas Creo que va a ser un acto muy bonito y entrañable Al que también invito a que todo el mundo asista Y ya pues el 30 de noviembre acabamos con nuestros actos Porque todo se ha hecho alrededor del día 25 Se han hecho antes y después Que será en el Teatro Juan Luis Galeardo Una presentación de la... Se va a llamar la Conspiración Cupido Que es como una representación teatral Que va a llevar a cabo Cadegenia Y bueno, asistirán los alumnos y alumnas De primero de bachillerato De todos los institutos Y bueno, también todas las asociaciones Por su parte, pues van a ir haciendo Durante todas estas fechas Pues hacen también todos talleres O hacen charlas O hacen teatro Como la Asociación Molinos de Fuego La Asociación Las Flores 2.0 Carmen Brú La Plaza de la Bomba La Charca de Torre Guadiaro Y también me falta una Que... Sí Hay... Me falta alguna asociación MUDECAR Eso Que también se me olvidaba Que también hace actos Durante estos días Oye, cuéntame un poco Cuando has estado haciendo las visitas Con el taller Que has estado En un gran número de talleres Con las mujeres y demás Esa ha sido quizás Una primera toma de contacto Con la ciudadanía ¿No? Después de ser nombrada Concejal y responsable Del departamento ¿Qué te han trasladado las mujeres? ¿Qué te hablan? ¿Qué te cuentan? Ay, pues mira, Dionis Te tengo que decir Que es verdad Que al ser la primera toma de contacto mía He asistido a todas Porque quería Además Pues tener ese primer contacto con ellas Y conocerlas Y saber Cuál son Lo que ellas Digamos Qué es lo que ellas me trasladaban Qué es lo que ellas Tienen como déficit En sus asociaciones Que me dijeran sus ideas A la hora de hacer talleres O a la hora de De hacer con ellas Pues Actividades y cosas Y entonces Pues la verdad es que Todas Han tenido una acogida conmigo Súper especial Muy bonita Y la verdad es que estoy encantada Con todas las asociaciones de mujeres La verdad es que No ha habido ninguna Que haya destacado De una manera mal Al contrario Todas Todas Han sido súper especiales Conmigo Y me han trasladado Alguna idea Que se puede Franguar en el futuro Pues Pues si Todas tienen Todas tienen Y mucho Eso también Eso también La verdad es que sí Me las he anotado Me las he anotado Y ya las he trasladado Al departamento Para ver si se pueden ir haciendo Algunas de ellas Por supuesto Que voy a poner Todo mi empeño En que se haga Todo lo que ellas desean Oye Una de las piezas más importantes Creo que es una de las más bellas También que tiene Tu departamento Es los talleres de memoria Bueno Que llevan ya un montón de años Trabajando El ayuntamiento Ahí se ha desfogado Siempre para intentar Que aquello siga para adelante Y demás Hoy en día Un éxito en todo el municipio Y demás Bueno Cuéntame un poco Porque también has hecho visitas Sí He hecho visitas A todos los talleres de memoria Y tengo que decir Como primicia Que se van a incluir Y ya están Proyectos Ya para empezar Incluso En este mes Va a comenzar Nuevos talleres de memoria Que son tres Uno en campamento Otro en puente Perdón Está el de campamento El de Taraguilla Y uno más En San Roque Casco ¿Vale? Esos tres son nuevos Nuevos Que se van a impartir nuevos Y bueno O sea Una parte que se han metido Un presupuesto Ya para el año que viene Pues son tres talleres Que nos lo estaban requiriendo La población Y se van a crear Estos tres Tres talleres nuevos Oye cuéntame algo Así muy rápido Que no tenemos mucho tiempo Actos para Los derechos del niño Bueno pues Como digo De la celebración De este día Que es el 20 de noviembre Pues se van a realizar Actividades Para los alumnos De quinto de primaria Con el objetivo De sensibilizar Y concienciar Desde las escuelas Para el respeto Y la defensa De los derechos De la infancia Dentro de las políticas De prevención Y participación De la infancia Y la adolescencia Que se lleva a cabo Desde El departamento De igualdad Y asuntos sociales Queremos mantener La línea de colaboración Con los centros escolares Del municipio Subrariando la labor De todos los profesionales Docentes Que trabajan Con nuestra infancia ¿Vale? Entonces Estos talleres Se van a impartir En los colegios También Hablemos un poquito Que ya para terminar Hablemos un poquito De presupuesto Porque ya tuve La oportunidad De hablar con Fernando Vega Que digamos Que es el instructor De todos Pero Claro Cada departamento Del ayuntamiento Ha tenido que trabajar Para elaborar los suyos Claro Para incluirlos En él Y este año Se vuelve a incrementar Porque ya Siete millones de euros De una forma global Pero hay algunas novedades Como novedades De ese programa De alojamiento Alternativo Para personas En situación De dependencia El tema De la ayuda Para el carnet De conducir Que ha sido una novedad Completamente Porque eso hay que explicarlo Muy bien también Hay que decirle a la gente Que bueno Que dependiendo De si cumple Con unos requisitos Podrá optar A esa ayuda Pero bueno Sería una buena forma De incrementar El currículum De todas esas personas Que no tengan El carnet De conducir Que hoy en día Prácticamente tan importante Como el inglés Si no más Bueno cuéntame un poco De forma general Bueno de forma general El presupuesto Pues ha aumentado En los límites Que era El 5% Y aparte Pues se han aumentado Otras partidas Pues entre un 20 Dependiendo un 20 Un 30 O incluso más Un porcentaje mayor En aquellas partidas Que lo requerían Como la política Social Que tenemos Que nuestro eje fundamental De este equipo de gobierno Además Es Pues la política social Se ha incrementado En las partidas Que más requería Ese porcentaje Bien Pues la política social Sobre todo En la que Más se ha aumentado Y también Se han creado Unas nuevas partidas Como bien decía Como la partida esta Del carnet de conducir Del alojamiento Para personas Con vulnerabilidad Y también Pues bueno Las ayudas a domicilio Catering Y talleres de memoria Que también se han aumentado Se han ampliado Y estamos pendientes De aprobar Otras nuevas ordenanzas A lo largo del año Y en previsión a esto Pues bueno Hemos estado aumentando Los presupuestos Y el tema De lo del carnet de conducir De esta ayuda Pues irá enfocado A las personas Que ahora mismo Necesitan O no tienen los recursos Suficientes Para La obtención Del carnet de conducir Oye Pero cuando sentáis A preparar Los presupuestos ¿Cómo sale esta idea? Porque claro No es algo habitual Quiero decir Que no es una cosa Que tú digas Dentro de un presupuesto Se va a ayudar A las personas Que no tengan El currículum Bien preparado Vamos a ayudarle En ese sentido Bueno Sobre todo Ha sido más idea Del señor alcalde Que se ampliara Digamos El presupuesto Con este tipo De ayudas Y también Como referencia Al tema De los ordenadores Para los Los que cumplían 18 años Pues un poco Enfocándole En ese Terreno Pues también Pensamos A estos niños Que también Se quieren sacar Carnet de conducir Que no tienen recursos Que tal Pues también Para ello Y para todas Las personas Que realmente No puedan No puedan hacerlo Vale En ese sentido Bueno Una valoración rápida De tu De estos tiempos Que llevas Como delegada Muy rápida Pues mira Yo la verdad Es que Todas las noches Me hago mi reflexión Porque ha sido La verdad Es que uno Para Está haciendo un cambio Un poquito así Radical Pero yo Miro siempre Lo positivo Y la verdad Es que dentro De todo Es una bendición De Dios Que Que pueda estar aquí Que pueda ayudar Que podamos Desarrollar las ideas Y que pueda desarrollar Todo lo que Siempre he soñado Y la verdad Para mí Está haciendo Toda una experiencia Esto Esta nueva experiencia Para mí Está siendo Súper Especial En todo De verdad Eva Gracias Gracias a ti Espero que haya sido De tu gusto Porque Me cuesta todavía Yo creo que Está muy bien Que hayas podido Explicar un poco mejor Los actos Que tú sabes Muchas veces En una nota de prensa Pues tal Pero bueno Si la ciudadanía Y que lo puedas invitar Que puedas invitar A la gente Que disfrute De esas actividades Que al final Si no participa el público Que estamos haciendo Por favor Yo animo a todo el mundo A que venga A las actividades A que corran A que vayan A la conferencia De Yolanda Que va a ser muy interesante Están invitadas Todas las asociaciones Pero aparte Podéis ir Todo el mundo Que va a estar Muy bien Y va a ser En el Diego Salinas Y va a ser Una conferencia Que a todos Nos va a interesar Y bueno A todas las actividades Por favor Que hacemos Y desde mi departamento Y desde otros departamentos Ánimo A todas las personas Que asistan Por favor Eva Gracias por venir Gracias a ti Dioni Hasta luego Hasta luego Y nosotros seguimos Con el informativo En Canal San Roque ¡Gracias!